Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Slime y Sekai Memories Bienvenidos amigos para el canal y hoy os traigo un vídeo de información y novedades sobre el jueguito del Moquito Así que vamos al lío, hay una actualización que ha llegado bastante accidentada, ha traído un par de bugs De hecho esta mañana ha sido un completo desastre la verdad, había un evento que solo lo tenían unas personas Esas personas intentaban entrar en el evento y crasheaba totalmente el juego Realmente toda una experiencia, oye me hace feliz pensar que no tenemos únicamente desarrolladores payasos e incompetentes A ver, no nos vamos a pasar tampoco, pero desarrolladores medianamente incompetentes en My Hero Academia, The Strongest Hero y en otros juegos que he estado jugando Ya sabéis, AKJ, Blazing, etc. Me alegra pensar que todo el mundo comete errores, pero oye, dejad de cometer errores en los juegos en los que me centro Por favor, ya está bien, dejadme un poco relajadito, así que vamos al lío, vamos a hablar de estas novedades También vamos a hablar de un par de cositas que no he comentado en anteriores videitos Y para ello nos vamos a ir a nuestro querido megáfono Vamos a hablar de esta campaña en la cual vamos a conseguir 100 Magic Crystals Simplemente por completar la historia en normal y en beginner Lo cual está bastante bien, a priori este evento va a ser constante Es decir, por mucho que no lo hayáis hecho aún, lo vais a poder hacer sin ningún tipo de problema Y en cualquier momento conseguiréis esos 100 Magic Crystals Y de reconocer que es una recompensa bastante pochita, pero oye, como siempre, es mejor que nada Y aparte también nos mencionan sobre el evento que vamos a poder jugar a partir de hoy Que de hecho lo vamos a jugar en este vídeo seguramente El evento en el cual vamos a poder conseguir a Milim Nava Un personaje de luz el cual es farmeable en la historia Bueno, podemos conseguir una vez en la historia, no es farmeable, sino que podemos conseguir una copia en la historia Esto se agradece bastante porque, como sabréis, actualmente hay muchas unidades de oscuridad Y obviamente lo que necesitamos es un equipo de luz para poder farmearle fácilmente lo que sería el equipamiento Las unidades de oscuridad Hay equipos aleatorios, no, hay equipos muy estudiados Los cuales son capaces de pasarse los Conquest en dificultades muy altas Con algo de RNG, etcétera, sin necesidad de tener unidades súper súper top o súper chetadas Pero sí que es cierto que es muy desagradable Y esperemos más adelante empezar a tener equipos ya un poco más variados Para poder pasarnos los Conquest de manera sencilla o por lo menos de manera estable Porque a día de hoy, ya os digo, hay que hacer Resets, hay que hacer Guarradas Y a mí eso personalmente me gusta muy bien, más bien poco hacerlo No me gusta nada aprovecharme de bugs, aprovecharme de cosas para intentar pasarme un evento Si no me lo puedo pasar, no me lo puedo pasar y ya está Hay mucha gente que lo está usando, que para quien no lo sepa, ¿vale? Estamos hablando de esto, el otro día me lo comentaba Chordi Que cómo funcionaba Estamos hablando de este personaje, el cual con su habilidad principal Tiene una chance de stunear a un rival Por lo visto en los Conquest, ya os digo, yo no me he pasado ninguno aún Porque no tengo intención de, o sea, no quiero hacer trampitas Igual algo no me podría pasar, no lo sé Por lo visto en los Conquest funcionan de una manera X Y esa manera X es, funciona de una manera hasta en cierto turno En el cual voy a hacer una habilidad que cambia totalmente el enfrentamiento Si hago esa habilidad, te jodo vivo Y si no la hago, pues el enfrentamiento transcurre de manera normal ¿Cuál es la idea? Que parece ser que esta habilidad solo la hacen una vez Entonces le tiras esta habilidad, los tuneas y ya está Y ya el enfrentamiento a priori es sencillito Sin embargo, ya os digo, a mí no me gusta No me gusta recurrir a este tipo de cosas No me parece justo Me parece que es saltarte las mecánicas del juego Pero bueno, supongo que es viable Es viable y es loable quien lo quiera hacer Así que, pa'lante, que cada uno haga lo que quiera Yo no lo voy a hacer Pero bueno, sería con ese personaje y pasarse los Conquest Como de momento no puedo, pues de chill Ahora que nos han dado a Milim y la vamos a poder tener a 5 estrellas ¿Lo podría hacer? No lo creo, sinceramente Porque encima tampoco tenemos protector de luz Por lo menos yo Así que, pues tenemos alguna que otra complicación extra por ahí Pero bueno, como os mencionaba Nos lo dicen ellos mismos Para ayudar a los Cancelors, a los jugadores A pasarse los Conquest de sus equipos de oscuridad Pues les vamos a dar a Milim Oye, podrías darme a, yo que sé Al protector de luz Podrías darme al protector de luz Podrías darme al señor este Al rey de los enanos Que de enano tiene lo justo Porque el tío es enorme Pero no sé por qué se llama el rey de los enanos No lo entiendo, sinceramente Es más grande que la mayoría de los personajes de todo el juego Pero bueno, es lo que hay Y aparte, como os había mencionado por aquí 50 Magic Crystals por pasarnos la historia en normal Y 50 Magic Crystals por pasarnos la historia en beginner A priori, insisto Esto no hay ningún tipo de problema El... El... Cuando hacerlo A priori lo podéis hacer cuando queráis Creo Por lo menos no especifica que tenga algún tipo de... 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 De time limit Sí que es cierto que pone por aquí Que los Magic Crystals se nos enviarán a la box A las 3 de la tarde Del día 11 Del día 12 del... Del 11 Que es hoy Así que A las 4 de la tarde Que sería hora española Deberíamos todos recibir estas recompensas Yo a priori únicamente recibiría 50 Porque no me he pasado aún el normal Pero bueno Aquí a priori podría sacar esos... Esos 50 extra Simplemente pasándose el normal Que no creo que sea tampoco demasiado complejo Así que No hay mucho más que mencionar por aquí Van a venir algunas cuantas misiones limitadas Como Revenus Chaos y Ruth Lesparadín al Conquest Ya está No sé si hay mucho más que mencionar Porque creo que... No lo sé No sé si hay algún tipo de misiones limitadas Para estos modos de juego Creo que se refiere a esto, ¿no? Si es que... Entiendo Que habrá misiones limitadas especiales Para... Para estos dos... Conquest No lo sé Ya os digo yo es que este modo de juego No lo he tocado No lo he tocado porque... Porque empecé muy lento Empecé muy poco a poco Y me ha costado bastante avanzar Y sobre todo con la mala suerte que he tenido Así que sin más Pero bueno Vamos con el nuevo eventito Awakening Trials En este evento Vamos a poder conseguir Copias de Milim Para subirla a 5 estrellas A priori no hay mucho que hacer Simplemente el evento parece bastante sencillo La primera dificultad Ya veis que es de 40.000 de poder Y obviamente pues bueno Podremos Awakenear A este personaje A su siguiente rareza Lo cual se agradece bastante Desbloqueamos esos trades Desbloqueamos estadísticas Etcétera Y obviamente pues nos viene Bastante Pero que bastante bien Obviamente Es un evento de luz Como todos los eventos Que están saliendo No sé A ver si nos relajamos un poquito Bandai Empiezas a sacar eventitos De otros elementos Como lo veis Pero sí Aquí tenemos otro Evento de luz Y a priori No es tan complicado Como el evento Que tenemos actualmente Dentro del juego de farmeo Que por cierto Aún queda bastante tiempo Para farmearlo Tampoco hay que volvernos locos Tampoco hay que preocuparnos Tenemos mucho Pero que mucho tiempo 80.000 Imagino que la última Estará como mucho En 150.000 O 160.000 A priori es un enfrentamiento Bastante sencillito Y bueno Conseguimos estos dupes Que nos ayudan a desbloquear Un personaje 5 estrellas más Así parece que mi cuenta No es tan triste Tienes otro 5 estrellas Buah sí Es un 4 estrellas Al wikeneado Pero sí Tengo otros 5 estrellas Algo es algo Podría ser peor Podría no tenerlo Así que sin más Milim Es un personaje decente Es un personaje decente Voy a poner Mientras lo que hace Lo que hace el personaje Por aquí Porque total Para qué Para qué estar mirando El auto Aquí tenemos a Milim Un personaje de luz De los maguitos Y en este caso Su ultimate Un daño single target De 475% Su primera habilidad Cambia las aulas Of skills A souls of divine protection E incrementa El souls of divine protection En un 5% Durante un turno Cuesta 35% Está bien La mayoría De estas skills De este estilo Suelen costar Todas prácticamente lo mismo Y la segunda habilidad Shooting star Level 1 Que obviamente Esto habría que subirlo Todas las habilidades Habría que subirla Decrecer La defensa De un rival Un 5% Lo cual está también Bastante bien Durante dos turnos Nos ayuda bastante A tirar un poquito Para adelante A hacer un poquito Más de daño Así que se agradece Pero bueno Ya os digo que No me da la sensación O no creo Que un personaje Como Milim Pues pueda Pueda realmente Marcar mucho La diferencia Ah pues igual Si que se nos complica Un poquito Igual si que se nos Medio complica Un poquito Porque obviamente Tenemos el modo Beginner El modo normal Y el modo Extremo Y igual Se nos complica Un poquito Más de lo que Yo me esperaba No lo sé Vamos a probarlo Vamos a ver que tal Yo creo que también Pasárnoslo Tampoco será Excesivamente complejo Pero que hace sin Podrías probar Jugar tú solo Es que si quito El auto de este juego Me pongo nervioso No puedo Lo siento Creo que he jugado La cantidad de dos stages Sin el auto En este juego Lo cual me pone un poco triste La verdad Porque he de reconocer Que no sé jugar muy bien Bueno no sé jugar muy bien Tampoco hay que ser Muy inteligente Pero Que no lo No lo hago yo O sea que Pero muy sencillito Aplica las habilidades Hace los combos Y ya está No hay mucho más que mencionar Pero si que es cierto Que no lo estoy haciendo Podrías decirme Perfectamente Que no sé jugar Porque no estoy jugando Así que sin más Pero bueno El eventito este Para conseguir a mi link Tampoco Igual No creo que se alargue Tampoco mucho Podemos intentar Hacerlo en vídeo Pero es que se está Largando quizá demasiado Y nos van a dar Claro Un fragmento en cada lado Necesitaríamos a priori Eh Seis Porque Porque nos dan seis No tiene sentido Debería Por si acaso No tenemos la primera No tiene sentido Si necesitas cinco Para subirla A cinco estrellas No seis La primera No me ha dado Una gotita Igual la primera No me ha dado Una gotita Y yo estoy aquí Haciendo el bobo Pero bueno Por decir que no quede Así que sin más Mi equipo de oscuridad Que es el que estoy Llevando actualmente Bueno de oscuridad Llevo una Milim roca Llevo a A la Suna Free to play Y llevo al Benimaru del evento Que aún lo tengo que terminar De subir Y ahora lo que me tengo Que poner a hacer Es darle caña A los equipamientos Porque voy muy pocho De verdad que voy Muy pero que muy pocho Tengo que empezar A centrarme en los conquests Como os he mencionado Hasta hace nada Prácticamente no los había tocado Por cierto También Una pequeña cosita extra Que no se Lo he mencionado al principio De que había bugs Y demás Con el Parallel Processing Pero han dado 40 gemitas Por el bug No hay mucho más Que mencionar No hay nada Realmente interesante Pero simplemente Mencionaros que han dado 40 gemitas por el bug Y ya está A priori ya no va a haber Ningún tipo de problema Para la gente que quiera Utilizar el Parallel Processing Así que Si queréis farmear de chill Podéis hacerlo No os preocupéis Dadle cañita Porque bueno La verdad es que se agradece Bastante el Parallel Es una Es una maravilla Lo del Parallel Processing He escuchado quejas esta mañana Me he pasado por mi Discord Recordad Lo tenéis siempre ahí abajo En la descripción Y me ha parecido leer Como que Como que no se podía utilizar El Parallel Processing En los conquests Ahora Y que antes A lo mejor sí que se podía No lo sé No es algo que haya Que me haya puesto a comprobar La verdad Porque es algo que De momento no me No me afecta A mi persona 180k Oye pues igual Se nos complica la última No creo Pasarnosla No la pasamos Pero oye Interesante Interesante sin duda En fin Vamos a terminarnos el evento Para subirnos a Milim Es una putada Porque no es la Milim buena No es la Milim Roca Pero bueno La Milim Roca Ya la tenemos en el equipo Ojalá algún día Subir a Milim Roca A 6 estrellas Porque es posiblemente El mejor personaje del juego Ya necesitaréis Un equipo de Roca Y no tendréis a Milim Roca Ya necesitaréis Ya Que por cierto Para quien no lo sepa Seguidme en Twitter también Ayer me salió El protector de tierra Cosa que agradezco muchísimo De tierra o de roca No sé cómo se llama Sinceramente El de Milim Roca El protector de roca El bicho rosa Ese gigante Que no sé quién es Pero bueno Que me ha salido Así que ya tengo Un protector más Ya tengo 3 Cosa que agradezco un montón Tengo a Sion Como protector de oscuridad Tengo a Ifrit Como protector de fuego Y tengo al protector ese Rosita Como protector de roca Así que agradecido Con el de arriba Porque por fin Mi cuenta empieza A dejar de dar Algo de asco Empieza a dejar de dar Algo de asco Para dar asco En el buen sentido De que me empiezan A salir cositas Agradecido Aún me quedan muchas cosas Por conseguir Ya habéis visto algún Son que hace revisiones En el cual os he enseñado Algunas cuentas Que realmente son increíbles Y no como la mía Porque la mía es Hay que reconocer Que es bastante pochita Dentro de la buena suerte Que esté teniendo últimamente Mi cuenta es bastante pochita Y oye Sion Deja de dar un poquito por culo Aquí me he pegado ¡Ah! Es en área No me lo esperaba La verdad Pero bueno No os preocupéis Que sale Diablo ahora O sale el Creo que no Creo que sale Benimaru La madre que lo parió Tenemos ultimates Estamos bien gente No os preocupéis Ahí está Vamos Se aumenta el daño Esto es una de las pequeñas De los pequeños fallos Bueno pequeños fallos Es uno de los fallos Que tiene Uno Que tiene el El juego Y es que Eh Hace cosas que no tienen mucho sentido ¿No? O sea acaba de bustear el daño de Benimaru Por la cara Cuando Benimaru ha hecho un básico O sea a lo mejor No es lo más inteligente Que has hecho hoy Compañero Compañera de inteligencia artificial Sería un detalle por tu parte Que te pensases mejor Con Gando tiras las habilidades Pero no me puedo quejar Porque como os he mencionado Estoy jugando en auto Y no le puedo pedir tanto A A una inteligencia Inferior Oye Cuidado No sé Imagino que me podría pasar la última A lo mejor tendría que jugar yo ¿Vale? Esta ya me ha Me ha dejado tocadito Pero creo Y voy a decir creo Aunque Obviamente pasarosla Porque es un Es una soul de Awakened más Que no me hace falta ¿Vale? Así que vamos a revisarlo Porque a mí ya me había salido un dupe De este personaje Si no 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 ¿Por qué? Soy gilipollas Juraría que a mí ya me había salido un dupe De esta Milim Llamadme Ah Fortunado Y no me va a hacer falta Sacar otra Otra más Por cierto Vamos a revisar por curiosidad Uh Estoy a punto de subir A un 3 estrellas A 5 estrellas también Realmente Increíble Mecánicamente Un Pepo Clown Ya tenemos las 5 ya No sé O sea Te dan materiales de sobra Para subirla a 5 Y a más Lo cual bueno Supongo que se agradece A lo mejor es por si acaso Hay algunas personas Que no puedan pasarse Dificultades anteriores No lo sé La verdad Pero bueno Tenemos casi un millón De puntitos de estos Así que por qué no Vamos a subirla Y vamos a dejar a Milim Donde se merece En esa rareza De 5 estrellas Que me alegra Me alegra sacar esa Milim A pesar de que la que me interesa Es obviamente La Milim de De viento Que todo el mundo quiere Porque es Muy pero que muy buena Muy parecida al Veldora nuevo Y obviamente Una de las mejores cartas del juego Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Yo me quedo por aquí Subiendo un poco No de hecho Vamos a tirar un par de singles ¿Podemos? Creo que puedo tirar un par de singles Ya sabéis que sigo buscando A Verudora Pero que hace sin tira multis ¿Qué más da? Si da totalmente igual Tira single Uy Tira single Tira multis Da igual Da totalmente igual La probabilidad es la misma Te garantizan un 4 estrellas Tengo muchos Muchos No tengo prisa No ha salido nada Así que Cuenta la leyenda Que hay una animación En la cual salen peleando Rimuru y Y Milim Yo no la he visto ¿Vosotros lo habéis visto? Yo no la he visto Aquí también Puede salir el cartel en rojo Hay un plan de Peligro Peligro Pero vamos Que solo me ha pasado una vez También Soy Soy un completo desgraciado Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete para seguir al tanto De todas las novedades De este jueguito Ya sabéis que bueno Es algo que juego más de forma secundaria Pero al mismo tiempo Invierto mucho tiempo del día en esto Así que ¿Por qué no? Como os mencionaba Pues seguir manteniéndolo por aquí Por el canal Nada más Si te ha gustado el vídeo Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Chau